Yo creo que fue un partido bastante trabado, por ahí en el primer tiempo entramos en el juego de ellos, apurados en las decisiones, en dar los pases, y bueno, después habló un poco en el entretiempo lo que había que ajustar, mejorar, meterlo un poco más intensidad, y bueno, por suerte salieron bien las cosas y pudimos cerrar un buen partido, que es importante ganar acá de local. Tuvieron paciencia, después en el segundo tiempo se empezaron a venir los espacios, que bueno, también los cambios, dio la sensación de que también tuvieron aires renovados. Sí, ni hablar de eso, por ahí en la semana habíamos hablado que iba a ser un partido físico, ellos habían jugado entre semana, y bueno, también tratamos de hacerlo largo y propiamente para eso, para que se generen los espacios y poder resolver el partido de la mejor manera. Bien, y también con el antecedente de que la vez anterior la habían empatado aquí como local, esta vez no les pasó, lo pudieron cerrar bien. Sí, por suerte pudimos cerrar ahí, nos hicieron un gol medio tonto por un descuido, pero bueno, lo pudimos sacar adelante y cerrarlo de la mejor manera. Bien, habrá que ver los otros resultados, Mauro, pero realmente ustedes están muy bien, si uno mira, se llama muchos partidos que no pierden, lo ven de esa manera, ¿se sienten cómodos, tranquilos en ese sentido? No, en esa cuestión creo que venimos bien, hace un par de partidos que no perdemos, que es lo importante, y bueno, tratando de buscar el funcionamiento y sacándolo de la mejor manera para adelante, creo que vamos bien, paso a paso, partido a partido. Bien, ¿cómo estás viendo el nivel actual de la Liga Santa Fecina? Ahora, si bien ustedes están bien, hay muchos equipos realmente, y uno no sabe bien, ¿cuál puede llegar a pelear el campeonato? Yo creo que está muy parejo, sobre todo por ahora en el segundo torneo, por ahí cuando se pelean lo que es descenso, campeonato, todos quieren ganar, todos juegan a otro ritmo, van por todo, y bueno, yo creo que el más inteligente y el que mejor preparado esté, creo que se lo va a llevar. Mauro, ¿por último se le dedica a alguien la victoria? No, no, por ahí los compañeros que no pueden estar dentro del plantel de los 18, bueno, la gente que está siempre apoyándonos, la familia, y bueno, creo que es para ellos el triunfo.